Sigue saboreando la Sáhara Hora Es una época de la cultura callejera que se vive fuera de los partidos de fútbol de nuestra ciudad ¿Me acompañan a conocer más? ¡Vamos! ¡Eres! ¡Cole! ¡Cole! ¡Ale! 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 ¡Tabé! ¡Tabé! ¡Shобы! Fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! Fútbol! ¡Fútbol! 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 ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí ¿Cómo estás casera? Mucho gusto ¿Como te llamas? los médicos mérito cómo estás hace cuánto tiempo que vendes fuera de la estaba hace 20 años todos los partidos sagrado y en gana el día de hoy obvio que vamos a servir el día de hoy que es lo más tradicional que es lo que la gente más pide el chorizo choricito hamburguesas y la panada de la panada de guau ya este yo quiero a ver que quiero señoras y señores hay tres selecciones hay hamburguesa hay apanado y hay chorizo el día de hoy yo voy a comerme un delicioso apanado hacer un apanado con todo completito quiero que vean el escabeche hay tomatito ensaladitas así un apanado le doy señorita un apanado por favor completo bien servidito de chiquita o de chiquita ambos puede ser claro con todo completito con su lajuita también mayonesa mayonesa todo bueno señoras y señores un apanado delicioso de la puerta del estadio hernando siles un clásico de todos y todas las personas que vienen a ver un partido de fútbol bueno no puedo esperar más el momento de darle un masco delicioso a mi sándwich apanado del estadio hernando siles un clásico de todos los paseños provecho delicioso la yajua le da un saborcito muy especial los invito a comerse todo este sándwich aquí en la zahora la enfermedad esa enfermedad se cura con ron con solo una botella de ron esa mi pena se cura con vos esa mi pena solo con vos no soy tal no soy cual ni siquiera igual a lo que pensar ¡Ven!